Primero, ¿no? Buenas noches, ¿no? Concejalito, nada. Con nuestros compañeros, ¿viste? Más o menos discutimos esto de concejalito, de el diminutivo, a veces tiene más que representar una edad, disminuir una tarea. No les gusta mucho. No, no les gusta mucho, pero bueno. Muy bien. Concejal y juvenil estamos buenos. Perfecto. No, sí, muy alegre y muy agradecido a mis compañeros por la posibilidad y, bueno, esperando representar a todos de la mejor manera posible. Bien, hoy, digo, han planificado previo a esto, ya cómo van a trabajar este año, cómo se van a organizar. Sí, este año la idea es, bueno, como todos los años dividimos en pequeñas comisiones que basen sus estructuras más que todo en aquel joven que quiere ingresar en esa comisión. Todo está sujeto a cambio, ¿no? Elevar nuevos proyectos, varios proyectos del año pasado que no se han aprobado por, bueno, razones que conocemos. Y a su vez una revisión de muchos proyectos que no fueron aprobados y otros que han sido aprobados pero no ejecutados. Más o menos hacer, este año sería el de la gran revisión, por decirlo así. A su vez como para ir vinculando con la nueva gestión lo que era la antigua gestión. Hacer como un balance de todo lo que ha quedado en el camino. Exactamente, más lo nuevo, obviamente, siempre hay necesidades nuevas. ¿Cuáles son las ideas nuevas esas que traen? Y bueno, por ejemplo, necesidades nuevas de que el mismo Consejo de Libertad Juvenil que comparte con el ex área de juventud, ya no es más área de juventud, sino que pasa a depender del deporte, articular con otros espacios sociales, como por ejemplo el espejo, la casematía, ir articulando de forma que se pueda llegar a la sociedad en su conjunto de la mejor manera. Eso sería más por un lado de lo más explícito. Y el más explícito sería la misma reforma de lo que es la ordenanza que nos da a nosotros el visto bueno para participar. Que por ejemplo, no tener, o sea, participar en un colegio, que muchas veces no deja la entrada a chicos que por razones obvias no pueden seguir usando en un colegio. Las edades. Las edades. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, que eso me haría es muy arbitrario el tema de la detención de un joven sin reportación de rostro, sin primer rodeo, eso, bueno, teniendo en cuenta eso, y que en el mismo área no te dejan formalmente formar parte. Si vos tenés una entrada a la policía, ¿cómo que haces juega en contra? Porque no es de todo legítimo. ¿Eso lo establece la ordenanza? Eso establece la ordenanza. O sea, si vos tenés algún ingreso a la policía, no podés ser consejal juvenil. No podés ser consejal juvenil. Bien. ¿Ustedes lo ven como discriminatorio eso? Nosotros lo vemos contrapruebo docente. En la medida en la que, a veces, no te garantiza, o sea, nada te garantiza la, si estás joven va a participar bien. De hecho, otra de las cosas que se va a cambiar es que cada colegio nombra a tres chicos que son los que integrarían en el consejero juvenil. Si los nombra, el chico quiere lo hace, pero si otro chico que no fue nombrado quiere oficialmente no puede, gracias a Dios, en este momento es bastante más flexible. Claro. Pero, en teoría, no debería. No más de tres por colegio. No más de tres por colegio. Eso también lo cambiaríamos. Eso también lo cambiaríamos. Y que el joven participe voluntariamente, no porque lo mande a un colegio o porque el colegio mismo dice, este joven es el que más apuesta. Eso es ella, sería una discriminación. Como dijimos, nada garantiza la participación de un colegio. Quieren abrir un poco el panorama. Exactamente. ¿Creen que se acercarían más chicos? Sí, seguramente. También sería muy bueno el tema de la difusión y de los medios.